Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al municipio Paracotos del estado Miranda para traerles un programa especial acerca de la academia de béisbol, futuras estrellas del señor Lino Conner. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a la dirección de Twitter que ve en este momento en batalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya, 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 ya. Desde las Gradas Omar Vizquel, Desde las Gradas Gary Herrera, Desde las Gradas Desde las Gradas es un programa deportivo presentado por Alberto Ferrer Ávila y Yeleán Ponga donde se presenta la actualidad del deporte nacional e internacional. En dicha vez, Desde las Gradas Mi gente del Pueblo de Venezuela, Antonio Álvarez, por aquí, Desde las Gradas Kelvin Escobar, Desde las Gradas Con ya casi dos años en el aire apoyando al deporte menor, Desde las Gradas trae un formato fresco y dinámico para presentarle a todos los televidentes la información desde los mismos campos deportivos donde se genera Fernando Álvarez, Desde las Gradas Freddy Galvez, jugador de las Águilas del Zulia, Desde las Gradas Secciones entre las que se incluye en la entrevista de la semana donde se destacan personalidades de gran relevancia en el ámbito deportivo regional, nacional e internacional La pregunta de la semana, la cual garantiza un premio para los televidentes conocedores del deporte Esta semana estaremos rifando esta pelota Fotografiada por Carlos González, Carlos Zambrano Con solamente enviar su nombre y su número de cédula a las redes sociales que ven en este momento en pantalla Y con la fanaticada Sección que permite a los verdaderos protagonistas, los fanáticos expresar sus opiniones acerca de la actualidad del deporte Un mensaje para todos esos fanáticos Que como tú apoyan a las Águilas del Zulia y no vienen al juego Bueno, los invito a que vengamos al juego a apoyar al equipo También quiero invitar a los fanáticos que venimos al equipo No les gritemos cosas a los peloteros, que ellos no son culpables de ese tipo de cosas Vamos a apoyar al equipo, vamos a apoyar al béisbol Vamos a apoyar al béisbol nacional, el talento nacional Y vamos a apoyar también a nuestro equipo Águilas del Zulia Para que de verdad de una vez por todas Echemos para adelante, pero eso sí A la gerencia, que no se olvide de que aquí habemos fanáticos Que no perdonamos En Desde las Gradas apoyamos también a los deportes poco difundidos Y a los deportes menores Bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas En esta oportunidad nos trasladamos a la escuela de fútbol sala Sebastián Pino, ubicada en la organización El Naranjal Y nos encontramos en este momento con el profesor Hilton Pino Él es el encargado de preparar a los muchachos para jugar fútbol sala Profesor, bienvenido a nuestro programa Es un placer tenerlo con nosotros Hablarnos un poco acerca de la experiencia De ser esa puerta de entrada para estos niños al mundo del deporte De la misma manera en Desde las Gradas Apoyamos a los deportes mayores Las ligas profesionales venezolanas de béisbol, baloncesto y fútbol Son parte fundamental de nuestro programa Amigos fanáticos de las gradas nos encontramos con Freddy Galvin, jugador de las Águilas del Zulia A ver Freddy, coméntanos Has tenido unos buenos juegos aquí con el equipo Águilas del Zulia Estás ganando la regularidad ¿Tú crees que las Águilas tiene chance de seguir ganando y llegar a la post temporada? Bueno, eso sí Sabemos que estamos trabajando fuerte y tratando de mejorar poco a poco Pasamos un poco lento, pero ya hemos agarrado un poco el ritmo y claro que sí Yo sé que tenemos chance Aston Bivens es tu compañero con los Cubs de Iowa en los Estados Unidos ¿Cómo fue ese bienvenido aquí en Venezuela? Sí, fue divertido Él es un amigo de mí Y hablamos antes de que nos fuimos aquí Y me dijo que nos vamos a enfrentar la primera noche De esta manera, desde las gradas, es el único programa deportivo que cubre todo el espectro del deporte nacional e internacional Los días sábados a las 6 de la tarde a través de la señal de Telecolor El mejor canal regional de Venezuela Por último, para acelerar, señor Fernando Envíale un saludo a todos los fanáticos de las gradas que lo están viendo en este momento Lo admiran y lo siguen a través de ESPN Bueno, muchísimas gracias y aprovecho esta ocasión para enviar un gran abrazo a todos los seguidores desde las gradas Es un inmenso placer poder compartir con ustedes Y bueno, que sigan disfrutando de este programa El cual realmente es súper interesante, agradable e informativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!